¿Qué es la música de raíz folclórica? Han pasado nueve años desde la vez anterior y eso significa también que había una maduración importante en mi trabajo. Siempre estoy trabajando en querer hacer propuestas en torno a la música de raíz folclórica y tratar de alguna manera de insertarla, de insertarla mejor y más a la par con otras músicas populares que tienen mayor salida a los medios. Espero que esto sirva en alguna medida para eso también, poder ampliar los lugares donde no solo yo, sino que otros músicos que hacen un trabajo parecido al mío podamos subirnos a otro tipo de escenarios más grandes, donde haya mayor difusión. Y bueno, siempre seguir trabajando en esto que a mí me apasiona y que es lo que amo. Yo espero que esto pueda empezar una relación con el público de toda la América Latina. Por eso tengo que agradecer, quiero agradecer a Franco, que es un artista muy gentil conmigo, un amigo y muy querido en toda la América Latina. Yo espero que en mi vida estoy muy, muy más joven de Franco. Espero entonces que pueda empezar algo de muy bueno, muy rico con el público del sur de la América, de ahora hasta toda mi vida artística. La gente en su diario vivir no tiene acceso más que a un cierto tipo de música. Y lamentablemente en nuestra cultura se validan las cosas solamente porque aparecen en los medios. O sea, está súper visto que cualquier persona que aparece en televisión solamente por aparecer es considerada algo especial. Eso deberíamos cambiarlo porque es una distorsión, es una distorsión de la realidad. Es una distorsión pensar que solamente lo que suena en la radio es lo que existe. No es verdad. Está lleno de músicos excelentes tocando y creando música preciosa solamente que no tiene salida, no tiene esa posibilidad de mostrarse al público para que el público elija y escoja. Solo un momentito para agradecer con mi corazón mis compañeros de la competencia internacional, mis compañeros de la competencia folclórica, Chile Vision para la organización, la profesionalidad, mi management, Franco Simone, el ballet fantástico, fabuloso, Carlos Figueroa y toda la orquestra, y el público de la Quinta Vergara que me dijo que era el muestro, estaba como un muestro periculoso, un monstruo, pero con nosotros fue muy, muy gentil y muy clemente. Muchas gracias y muchas gracias a vosotros. Me sumo los agradecimientos, yo también. Muchas gracias.